Salvador Nasralla entregó en la sede de las Naciones Unidas en Tegucigalpa el documento en el que se compromete a iniciar el diálogo y da como plazo hasta el 31 de octubre para la resolución de las cuatro mesas de trabajo nombradas. Nosotros pretendemos que se pueda llegar al diálogo. Está en manos de las Naciones Unidas esperar el decreto ejecutivo y que se publique en el diario oficial La Gaceta para que lo que salga del diálogo pueda ser ley y resuelva los problemas que nos tienen en este momento en una gran indefensión al pueblo hondureño. No estoy actuando aquí como Salvador Nasralla a título personal. El ex candidato de la alianza de oposición considera que las mesas deben funcionar de forma paralela. Todos los sectores han presentado ante las Naciones Unidas sus puntos de vista para iniciar el diálogo, propuestas que serán estudiadas en las próximas horas para buscar un punto de coincidencia e impulsar el diálogo.